¿Los pasteles? Se han venido a mí en todos los actos de las caudillas. En la fazia. Vamos a esperar una hora de pausa para iniciar el tercer juego, que se llama Juegos. A ver, se nada, paletas. A las tres. Aquí vamos a ver el primer periodo, como ya lo dije, el ritmo, el colorido, la cronización, y sobremanera el lucimiento de los jinetes. A las caudillas se llame a lucir, que al caballo y a lucirse el jinetes. Otra fusión, que durante los últimos 30, con las ramas, durmiendo desde los principios, se buscaban los mejores caballos. Para salir a lucir, la cruz de la correa, 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 la cruz de la correa. Aquí se le van a exalificar las pedagógicas mínimo durante aproximadamente tres siglos. Después, se van a dar a la plazuela de la cultura, y posteriormente, venimos a colonizar ese lugar, que de manera definitiva... Justicia ponellos, la cruz de la correa, la cruz de la correa, la cruz de la correa, la cruz de la correa. Yίνi a las caudillas de inteligencia, vuelvar a la cruz de la correa, mãos son yinstrановas, y Erdeños en el dominio en el cris hundreds trans, Quieres las cáudillas de la correa, y constitucionan sinった inflexión, ¡Hola! ¡Hola! Las cadillas son una ventura regional, evidentemente planera. Este es un símbolo. ¿Una representación? ¿Una cualquiera? ¿Una cualquiera? ¡Malo como allí! ¡Oiga! ¡Cortilla! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Cortilla! ¡Malo! ¡Malo! ¡Bien y'all, Cage! ¡No! ¡Ahora! ¡Espues de descanso! ¡No! ¡Vá! ¡Vá! ¡Hagá, Inmael! ¡No has hablado de la otra! ¡A ver, esperé que no hay dos lados de la otra! ¡No has hablado de la otra! ¡Dá, Lago! ¡Hagá, Lago! ¡Hagá, Lago! Están jugando en sentido contrario a las parecillas del reloj. Van a ver por tarejas. Los niños hacen la plaza y se vienen en el centro de la plaza. Mientras nosotros siguen del agua. Mientras nosotros siguen del agua. Esto se juega por tarejas. Ingresan las cartoneras en cabecillas de la distancia. Entran a las cuatro medias plazas y van guardando una simulada en el centro de la plaza. Mientras nosotros siguen para acá. Bueno, seguimos dibujando las caídas. Una recomendación para que ya todos los años se toman la misma presencia. Hay que salir a decir los caballos, pero si no se tiene la presencia de la desigualdad del caballo, hay que salir a la delito para no interrumpirla con el vacío de los hijos. Es una presencia que fue en los años de tiempo. Si el caballo va a tener problemas para el manejo, es mejor traer la remonta y tenerla disponible para no ir a interrumpirla con el vacío. Seguimos jugando hasta hoy. Seguimos trajerando y las cuatro caudillas se tienen que volver de manera sincronizada a los cuatro cabines de la plaza. Otra recomendación para que ya todos los niños se tienen que volver de manera sincronizada a los cuatro cabines de la plaza. Estoy pendiente de la desigualdad de los caballos en el espacio que debe haber entre sus monitos y su nete, una hermana de las caballaduras. Las tachinas que llegan con las pequeñas plazas que llevamos nosotros, partiendo la plaza. Y de manera sincronizada deben lugar simultáneamente al centro, en donde está el santo de la plaza. De allí van dibujando un semicírculo. Un semicírculo que viene a que se venga a formar una paz. Y de ahí su denominación persona de la historia. Y de ahí su denominación persona de la plaza. Y de ahí sí. Y de aquí. Gracias.